Hola, bienvenides. Hoy vamos a hablar sobre Mirta Rosenberg. Mirta Rosenberg nació el 7 de octubre de 1951 en Rosario Santa Fe y falleció en Buenos Aires el 28 de junio de 2019. Estudió letras en la Universidad Nacional del Litoral, también estudió traductorado de inglés en el Instituto Superior Nacional y francés en la Alianza Francesa. Trabajó como traductora de ambos idiomas y tradujo al castellano a grandes escritoras como Emily Dickinson, a Anne Carson, de hecho, tradujo Eros, que es un ensayo que hemos mencionado varias veces y nos encanta, a Catherine Mansfield, Margarit Duras y Luis Gluck, e incluso tradujo a Zafo, o sea, del inglés, no del griego. Sí, no me fijé si eran las traducciones de Anne Carson, pero me imagino que tal vez venía por ahí la mano. Ah, puede ser, puede ser. Y de hecho, en 2004 ya recibió el premio Conex por su trayectoria en traducción. Publicó cinco poemarios, que son Pasajes, de 1984, Madame, de 1988, Teoría Sentimental, de 1994, El Arte de Perder, de 1998, al cual pertenecen los poemas que leeremos hoy, El Paisaje Interior, de 2012, y El Árbol de las Palabras, de 2018. Muy prolífica eso. Sí, además colaboró en un montón de otros proyectos, por ejemplo, hay libros publicados en coautoría con otros poetas. Además publicó el libro Cuaderno de Oficio, que mezcla poesía con ensayo para hablar sobre la propia escritura, que me recordó a un libro de Pavese que se llama El Oficio de Vivir, que en realidad eran como sus diarios, pero donde también habla sobre el ser escritor. Y en 2003 ganó la beca Guggenheim de Poesía. Desde 1986 integró el consejo directivo de la revista Diario de Poesía, que se encargó de difundir en muchísimos escritores, traduciendo poetas de habla extranjera al castellano. Y en 1999 fundó la editorial Bajo la Luna Nueva, luego llamada Bajo la Luna, que en 2002 se trasladó a Buenos Aires. Y me dio mucha gracia porque me metí a la página de la editorial, a ver si sigue existiendo, y efectivamente aún funcionan. Y su eslogan es el fracaso comercial más duradero de la industria editorial argentina. ¡Me encanta! Los amo. Me encanta porque va muy en línea con esto de que, bueno, últimamente como que la poesía no vende, entonces como que ya admitirlo desde el eslogan de la editorial está muy bueno. Bueno, aparte, o sea, evidentemente vienen sobreviviendo desde hace tanto que debe vender algo, ¿no? Sí. Actualmente en su catálogo cuentan con autoras muy importantes como Ana María Shua y Alejandra Camilla, y bueno, están publicados también los poemarios de Rosenberg. Y yo no sabía, tengo una edición de esta editorial que es la de José Guatanave, Animal de Invierno, que es un poeta peruano que lo amo. ¿Te la compraste en la feria de libros? No, la compré un montón por internet, y seguro la compré por la editorial, porque viste que son esos libros que uno tiene que ir a la página a comprarlos, pero no sabía que era la editorial de Mirta Rosenberg. Estaremos buscando la editorial próximamente. Rosenberg, además, dio clases en la 1, en la cátedra de taller de poesía 2, que, bueno, si no me equivoco, forma parte de la carrera de artes de la escritura, ¿no? Que es una carrera muy linda. Ya falleció de una enfermedad que fue haciéndole perder la movilidad, y por eso, bueno, tuvo que dejar de dar clases. Pero hasta poco antes de su muerte ya seguía muy activa y seguía escribiendo. No sé si se llevó a editar, pero ya estaba escribiendo un último libro antes de fallecer, así que si es que no se publicó, tal vez en algún momento los familiares o amigos puedan recopilar eso que estaba escribiendo. Y les trajimos el texto, mi oficio, que no lo vamos a estar analizando, pero sí lo vamos a estar leyendo porque nos parece, primero, muy bello, y, segundo, que nos brinda un poco de qué implicaba la poesía para esta autora. Así que, bueno, disfrútenlo y después nos dejan en comentarios a ver qué les parece. Mi oficio. Siempre me imaginé la poesía como un territorio, mejor aún, una isla. Es como si fuera una reserva, a donde todo podríamos recurrir cuando haya escasez de sentimientos en el mundo, e incluso de pensamientos. El mar circundante sería el pensamiento, la historia, la pintura o el paisaje. Lo que importa son las palabras, el lenguaje, un barco, una canoa, alguna embarcación que sirva para rodear esa isla reservada, patrullarla, desembarcar, las palabras usadas para enfrentar los hechos de una vida, dolor, placer, horror, amor, sus sucedáneos, hasta morirse. El secreto es que también hay belleza, también hay belleza, también hay belleza. La poesía no sirve para quejarse. Nos rodea un paisaje. ¿Lo vemos? La poesía nos ayuda. Ver para afuera, pero también ver para adentro. Gracias a ella, muchas cosas que vi quedaron dentro de mí. Escenas, caras, una secuoya de Berkeley cuya copa hasta hoy me acerca al cielo, en los peores momentos, una escalera. La poesía crece cuando la historia es adversa a la humanidad. Masacres, campos de concentración, régimenes totalitarios le dan más sentido. Ahí se ve que es una reserva, palabras que estaban allí, a mano, para consolar de lo inconsolable. La poesía no sirve para nada, ese es su mayor valor. Si tiene alguna razón oculta, algún designio, el propósito de convencer se transforma en un panfleto. El protagonista es el lenguaje, eso que nos une y nos separa. Animales parlantes, pensantes. La poesía también es pensamiento. Hay un poeta, Robert Haas, que dice que la poesía es una historia familiar. Se advierte en todas las tragedias griegas, en Homero, incluso en la Biblia misma. Siempre hay eso que nos vuelve humanos, la historia de familia y el lenguaje. Una cría de elefanta, si es hembra, vive al menos 50 años con su madre, la matriarca. Pero no lo puede contar, no puede dejarlo escrito. Por eso me gustan tanto los poemas de animales. Es como prestarles voz, tratando siempre, pese a Platón, el poeta es un fingidor, Pessoa, de decir la verdad. Me gusta creer que tienen seres humanos en su interior, con sus duras almitas, su disciplina, su perverso rigor. La poesía constante a lo largo de una vida convierte la apariencia en realidad, desenmascara. O eso o el abandono, la honestidad de dejar de escribir, dejar de repetir, repetir, repetir. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, el texto es muy lindo y vemos que hay como distintas perspectivas de lo que ella considera que es la poesía. Pero me encanta este párrafo de Homero que dice que la poesía es una historia familiar. Y esto de la cría de elefanta, cuando lo leí me destruyó. Muy cute. Me gusta como cada párrafo tiene como su temática, sin que de alguna manera se sientan simplemente párrafos desconectados. Porque uno tiende a pensar que en un poema, cuando tenemos una división de estrofas, como bueno, cada estrofa en general tiene una unidad temática que se relaciona con los recursos que se ponen en juego. Y en este caso tenemos párrafos que no hay una división de verso, sino que es todo un texto, pero cada párrafo tiene como su afirmación contundente acerca de la poesía. Y me parece como que podría seguir como ad infinitum, sumando párrafos y párrafos. Como que lo sentí muy lindo eso. Sí, me gustó que ella reivindica esta cuestión de la inutilidad de la poesía. Porque justamente como decías, esto de que por ahí dicen la poesía no vende, ¿no? Y que hay mucho debate ha habido a lo largo de la historia acerca de, qué sé yo, si se debe escribir poesía después de Auschwitz o esas cosas. Y ella está como diciendo, bueno, uno escribe poesía porque tiene que escribirlo. Exacto. Es así. Más allá de si tiene un fin político o de si puede reivindicar algo, es como que la poesía está ahí porque uno quiere escribir poesía. Sí, exacto. Como que también en la antigüedad, sobre todo, la poesía tenía que ver con elevar el alma a algo bello, ¿no? Entonces, cuando surgieron todos estos debates acerca de cómo vamos a escribir poesía, o sea, cómo vamos a elevarnos a un estado de bellezas y el mundo es tan horrible, ¿no? Y pasaron tantas cosas feas. Pero bueno, nada, también hay belleza en la angustia y en la nostalgia y en un montón de sensaciones que se pueden aplicar en un poema, ¿no? Que el texto como un poco comunica eso. Sí, también esta cosa de que la poesía sirve para dejar cosas asentadas, ¿no? Que me parece que es algo que se retoman los poemas que vamos a analizar. Y también me parece muy importante porque esto de la historia familiar, como esto que dice un elefanta vive con su madre por 50 años, pero no lo puede dejar escrito y es como, bueno, justamente tenemos la facultad los humanos de poder dejar por escrito estas vivencias y de transmitirlas, ¿no? Total. Además yo siento como que dentro de lo que es el arquetipo, ¿no? Del poeta, como que para el poeta nunca hay suficientes poemas, ¿no? Como que siempre hay, bueno, lo hemos hablado acá como la típica imagen de ese poeta torturado porque siente que no puede dejar de escribir y como que esos versos son un regalo, pero por otro lado también una tortura, ¿no? Si pensamos en figuras como la de Alejandra Pizernic. Pero al mismo tiempo tener todo ese material implica sacar de adentro de uno muchísimas cosas para decir y que se podrían seguir diciendo, ¿no? Para pasar al volumen que vamos a analizar hoy, El arte de perder es una traducción de, no me acuerdo si era un poema o un libro también de Katherine Mansfield, que es The Art of Losing, y ella lo toma en relación con la pérdida biográfica de su madre, por eso en este poemario hay como muchos poemas que se vinculan con esta muerte, y bueno, vamos a ver que hay como distintos hilos, ¿no? que recorren todos los poemas, pero principalmente esta cuestión de un poco del lamento, y también ciertas imágenes como las imágenes del agua, ¿no? Exacto. Empezamos con el primer poema, que se llama Una carta convertida en cosa. Cada vez, amiga, soporto menos las emociones, y sé que a veces tengo una expresión capaz de entristecer el mediodía. Con razón creo recordar otros días, cuya única sombra era la que proyectaban los árboles, y también recuerdo otras cosas, pero en fin, los recuerdos son pavadas. Son como vendas, la momifican a una, y soy como una momia, privada. Últimamente tomo la vida como es, como el carozo que se sabe, entorpece la aceituna y le da un alma laboriosamente amarga. Últimamente murió mi madre, cuando ya era vieja. He empezado a pensar en la vejez, como quien vaga en su catacumba privada, donde se aloja su propia momia privada, y ve pasar cada cosa como es. Últimamente no soy del todo yo misma, claro, y veo pasar las cosas hasta terminar con ellas, como un reflejo de mí, estacionado en los espejos. Casi todas las cosas. Estás tan lejos que pensé hacer un movimiento de fondo y escribir una carta a mi amiga, pero en esta oscuridad del yo no puedo pegar un ojo, por miedo de no ver el cambio en la forma de las cosas. Y me he ido convirtiendo en una de ellas, de esas cosas. Pensé escribir una carta a mi amiga, que fuera materia sólida, entre otras cosas más inasibles o más gaseosas. Sombras más serias que lo perdido. Menos una carta que una cosa, y en vez de enviarla, recordarla como un cambio de la cosa, y que se hiciera entre las dos, mi amiga y yo. Materia de metáfora. Este poema, muy duro. El título me llama siempre mucho la atención, porque es una carta convertida en cosa, y es como, ¿en qué cosa? ¿En el caso de la carta se convirtió en el poema, y el poema es la cosa? ¿O qué significa esto? Exacto. Y vamos a ver que el concepto de cosa, como que aparece muchas veces, y es lo más definido, porque es una cosa, o sea, literalmente cualquiera. Además, la elección de la palabra cosa, a mí nunca se me ocurriría poner en un poema la palabra cosa, porque justamente la palabra cosa es tan poca cosa, es como palabra, pero acá admite un montón de valores distintos a lo largo de todo el poema, y como que no molesta. Como que al principio, cuando uno empieza a leer el poema, y se da cuenta que se repite tanto, tranquilamente podría como, incluso cacofónicamente molestar, pero no, con los valores que va adquiriendo. Sí, al comienzo del poema, tenemos esta declaración de amiga, que es una invocación, podemos pensar como si fuera el destinatario, si el poema es una carta, a la idea vilariño. A la idea vilariño. Y a mí me pareció que esta invocación, al comienzo, también marcaba un rol muy confesional del poema, y que el hecho de que sea una amiga, y no, por ejemplo, un amado o una amada, también implica que es una confesión ante una persona con la cual uno puede ser totalmente transparente, como una amiga que es alguien con quien uno tiene tanta confianza, y sobre todo con lo que implican las amistades entre mujeres, que son lo más lindo que hay. Además me gusta mucho cómo está ubicado, no sé, como que me resco lo que que empiece, cada vez amiga, soporto menos. Sí, 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 sí. Como que no dice, amiga, cada vez soporto menos. Claro, exacto, sí, sí, sí. Y sigue diciendo, cada vez amiga, soporto menos las emociones, y sé que a veces tengo una expresión capaz de entristecer el mediodía. ¡Ah! Y a mí me hizo acordar a esa parte de la canción de Taylor de Sweet Nothing, que dice, To you I can admit that I'm just too soft for all of it. Obviamente, en este caso sí, el destinatario de la canción es un amado, pero como que me dio esa vibra de sujeto lírico a quien todo afecta mucho, ¿no? Emocionalmente. Sin que quizá lo que esté sucediendo, bueno, ahora después vamos a ver que igual lo que sucede sí, es realmente muy pesado, pero como que toda esa carga emocional es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Sí, ella entonces como que busca recordar los días mejores, dice, días cuya única sombra era la que proyectaban los árboles, o sea, como no están ensombrecidas por este evento que le ocurre al sujeto lírico y como que transmite esta imagen del locus a moenus, ¿no? Del lugar agradable, que es como, bueno, estoy a la sombrita de los árboles. Exacto. Pero me recordaba a Mitski porque en Francis Forever ella dice, en días soleados salgo a caminar, me encuentro en una calle donde se filtra la luz del sol a través de los árboles, te extraño más que nada, que como que te ponen esta imagen de algo tan placentero y lindo y de repente te la cortan con el, digamos, el evento por el cual están sufriendo estos personajes. ¿Qué piensa de esto Paul Mezcal que Mitski le salió como uno de sus artistas más escuchados? Ah, sí, no lo vi. Antes, bueno, él viste que Phoebe Bridgers era su top artist. Sí, sí. Bueno. Muy dura. Continúa diciendo, recuerdo otras cosas, nuevamente repitiendo, ¿no? Esta palabra que mencionábamos y que se va a seguir poniendo en uso a lo largo del poema y desacredita la primera estrofa, ¿no? Porque dice, los recuerdos son pavadas. Como que de repente teníamos toda una especie de elogio, ¿no? Hacia poder transmitir estas memorias y de repente lo desacredita diciendo, los recuerdos son pavadas. Como quizá intentando incluso protegerse de lo que implica un recuerdo y todo lo que pesa, ¿no? A mí me da la sensación cuando uno se pone medio profundo en alguna conversación y de repente decís, ah, pero no, como que importa. Ya fue. No, igual ya está. Sí, 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 sí. Como para sacarle un poquito el peso, pero en realidad claramente lo que dijo era significativo, ¿no? Obvio. Y luego aclara que los recuerdos son como vendas. La momifican a una y yo soy como una momia privada. Entonces, el recuerdo también, esta cuestión de desacreditar, me parece que viene porque es algo que te paraliza, ¿no? Como si son vendas que te momifican, te aprisionan en el tiempo y por ahí te quedas como en ese pasado sin poder avanzar. Sí, y yo había pensado que me pareció muy interesante esta imagen porque justamente yo, no sé si alguien más se acuerda, pero en el colegio en primer año, al menos en provincia, se ve todo esto de cómo los egipcios hacían las momias, qué sé yo. Era todo un proceso de muchos pasos, ¿no? Y con todos los... Exacto, los órganos conganos. Exacto, y todos los empastos que le ponían para que las vendas queden en su lugar. Entonces como que me dio una imagen como muy fuerte justamente de alguien paralizado, ¿no? Que no puede moverse y yo pensé que si un recuerdo es algo que te paraliza o que no te permite avanzar es porque está marcado justamente por un trauma, ¿no? Que es literalmente por su traducción una herida y bueno, esto se va a confirmar, ¿no? En lo que sigue en el poema. Y la estrofa a mí me resulta bastante inquietante porque como les comentaba Rosenberg falleció de una enfermedad que le hizo ir perdiendo la movilidad y bueno, obviamente cuando ella escribió esto no lo sabía pero esta idea de quedarse momificado como que me parece muy fuerte pensándolo en ese final posterior que ella tuvo. Sí. Obviamente acá en el sentido más figurativo, ¿no? Del recuerdo. Pero bueno, como... Sí, sí, como que leyéndolo a posterior y como lector que sabe cómo termina o no la historia de esta poeta como que resulta un poco... Duele el pechito. Y me encanta esta idea de la momia privada. ¿Qué es eso? ¿Qué es una momia privada? Yo pensaba como... Bueno, ¿viste? Cuando uno dice tengo un muerto en el placar que es como, bueno, algo malo que te pasó o que hiciste y queda como acosándote, ¿no? Como esta cosa que te persigue y no te la podés sacar de encima. Claro, como dándole a la momia como un valor un poco espectral, fantasmagórico que vuelve... Como me acompaña una momia. Claro. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo, la verdad que lo pensé más como una especie de tótem, ¿no? Como una momia privada como algo propio que te pertenece. No lo pensé como por el lado de que sea un elemento sobrenatural que la aceche, pero puede ser. Bueno, acá dice Últimamente tomo la vida como es y aparece esta imagen de la vida como el carozo de una aceituna que me encantó. Sí, me encantó. Que, bueno, justamente dice como es algo rico que se saborea pero cuando llegas al carozo como duro es amargo, ¿no? Sí, exacto. Y además requiere un esfuerzo, ¿no? Porque como que te obliga a como rascar esa carne del carozo. Por eso es mejor comerla sin carozo si tú no, pero rellena con un morroncito. Exacto. Pero bueno, ¿no? También tiene su... O sea, también da como esta imagen de que para adquirir algo dulce o rico hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Como que no es todo tan fácil en la vida. Exacto. Y después tenemos el verso que nos destroza, ¿no? Que es Últimamente murió mi madre. Tremendo. Yo estaba leyendo el poema y leí esto y realmente hice ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago con este verso? Es tremendo. Este es como que Muy inesperado además. Vive en mi cabeza re enferida de que lo leí la primera vez. está como junto con un poquipsi a la izquierda. Son dos versos que me quedaron grabadísimos. Sí, sí, sí. Justamente retoma últimamente de la estrofa anterior pero te tira ahí como ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Y es como tan shockeante porque lo dice como con mucha levedad como Últimamente salgo a andar en bici Últimamente murió mi madre y vos tipo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que te sientes hablar con un amigo y te ¿Cómo anduviste? Y dice no, bueno cambié de laburo y bueno y se murió mi vieja y vos te quedás como Es el amigo que no cuenta nada. Claro. A mí lo que más me llamó la atención es justamente la unión del adverbio con esa afirmación como que her mind o sea jamás jamás me hubiera ocurrido como hacer esa confesión junto con un adverbio terminado en mente que suele ser lo que los escritores más detestan ¿No? Diffen King lo techaría Y ella y siento como que o sea es eso justamente lo que le da el poder al verso no solo porque repite entonces te obliga como a pensar como bueno listo es este el patrón que está siguiendo el poema y justo cuando esperás algo igual a lo demás te sorprende con esto pero también por como chocan como las dos las dos estructuras ¿No? Claro además últimamente implicaría que vayas a decir algo continuo ¿No? Algo que se desarrolla en un periodo de tiempo y en cambio usa pretérito perfecto para morir o sea un evento puntual además porque tu mamá no puede morirse dos veces ¿No? Y no es algo que es un proceso ¿No? o sea ya estás de morir Exacto Este verso un premio ¿No? A Mirtha Rosenberg ¿Dónde está el premio? ¿No se lo dieron? ¿Dónde está? Bueno justamente este hecho ¿No? Que tan fuerte que comunica el verso es lo que la lleva a contemplar su propia edad y el paso del tiempo porque luego dice como quien vaga en su catacumba privada donde se aloja su propia momia privada y ve pasar cada cosa como es y ahí aparece esta cuestión de la momia privada que mencionábamos antes que podemos pensar si es ella misma ¿No? la que está muerta o el recordatorio de la muerte así como el peso de esa muerte que se desprende de la muerte de su madre o la madre muerta ¿No? Como decíamos que quizá la acompaña o la acecha como algo que quizá no puede superar ¿No? Y yo justo estoy leyendo La casa de los espíritus de Isabel Allende y en un momento el personaje de ¿Qué me fue el nombre? Blanca ella vive con un marqués francés que tiene gustos extraños y el tipo empieza a traficar cosas de de la región hacia Europa y en un momento se empieza a llenar todo de momias y ella como que a la noche empieza a alucinar que ve las momias saliendo y que se empiezan a juntar entre ellas pero como que no pasa nada como que no le asustan sino que se juntan y hablan entre ellas y se ríen y ella las ve y se asusta pero simplemente porque bueno no son momias entonces obviamente uno no se lo espera pero me gustó esta imagen como de las momias que tipo más allá de que están muertas es como que siguen viviendo su vida como normal como que se juntan entre amigas se ríen esta idea de ella vagando en su propia catacumba con la momia también como que me da esa sensación de alguien que está tal vez como en paz con su eventual muerte como esto de reflexionar en la propia muerte como que te lleva un poco a convivir con eso ¿no? que te rodean y a mí me hizo pensar como venía con esta imagen de la momia privada que bueno las momias obviamente en su momento no se momificaba cualquiera no es que todos los egipcios al morir recibían este proceso sino que era gente de alta alta cuna o bueno los los que estaban al poder ¿no? y estos muertos ¿no? tenían mucho valor para una comunidad entonces como que me convenció más por el lado de que quizá en esa catacumba privada sí podía como jugar a que esa madre estaba todavía como presente ¿no? como que rendirle el culto en el sentido de no olvidarla porque se murió claro me acuerdo de la hija de Keops y me puse mal no lo leas eso eso no lo va a entender nadie porque ¿quién le hizo ese libro? es el libro de la ISK bueno la ISK es conocida nada sobre los egipcios muy malo no lo lean nos dieron a leer eso en Literatura Argentina 2 en vez de Storni o Bizzarnik prohibido olvidar bueno y el poema continúa dice veo pasar las cosas aquí de nuevo aparece este peso de las cosas hasta terminar con ellas como un reflejo de mí estacionado en los espejos y entonces ella misma dice que termina convirtiéndose en cosa ¿no? dice veo pasar las cosas hasta terminar con ellas pero al mismo tiempo yo pensaba que este sintagma podría ser como terminar con ellas en el sentido de finalizarlas como que va destruyendo todo a su paso ¿no? sí estoy pensando en el sentido de finalizar ¿no? que también tiene que ver justamente con con la muerte ¿no? como bueno terminar con con las cosas es quizá enterrarlas ¿no? como bueno tengo este recuerdo y quiero terminar con esto ¿no? como quizá puedo avanzar una vez de haberme enfrentado a esa cosa ¿no? y está el tema del reflejo estacionado que nuevamente nos da esta idea de inmovilidad o de estar como estancada en el tiempo como se había retomado al principio y que jugaba con el concepto de momia o la inmutabilidad que tiene este proceso de momificación ¿no? momificación yo pensando en momi momi hola un besito para mami y también retoma esto en la otra estrofa ¿no? cuando dice no puedo pegar un ojo por miedo de no ver el cambio en la forma de las cosas y me he ido convirtiendo en una de ellas de esas cosas o sea de nuevo como que reafirma que ella misma se va haciendo un objeto pero al mismo tiempo es raro porque dice que las cosas sí cambian claro entonces es como contra entonces es como contradictorio la idea de que ella en sí no cambia y por eso se convierte en cosa pero las cosas sí se modifican claro yo pensaba por ahí la idea de bueno cuando es de noche y como que por ahí la luz se mueve un poco y vos vas viendo como las sombras en la habitación y decís como uy este perchero de pronto se convierte en una persona ¿no? porque como que vas viendo distintas formas lumínicas exacto y me da esa sensación como que en realidad sí la cosa no cambia pero como que uno va percibiendo como ciertos cambios en la atmósfera que hacen que parezca que cambien claro pero este sujeto lírico al mismo tiempo como admitiendo que se está convirtiendo en cosa no está viendo ese cambio en sí mismo sino solo en lo que está hacia afuera alrededor y el convertirse en cosa bueno de nuevo implica este no poder moverse un nuevo estancamiento que se suma a todo esto que domina en el poema en sentido literal digamos de ser una cosa o sea un objeto que no tiene la facultad de moverse como las piedras de everything everywhere all at once te iba a decir como Bella Swan basta Sophie toda la literatura se remite a Bella Swan pero también en sentido metafísico ¿no? porque bueno obviamente todo cambia ¿no? incluso las cosas aunque parezca que son objetos se envejecen y también pierden su sentido de ser y hay que reemplazarlas ¿no? sí incluso en esa en esa escena de everything everywhere all at once justamente es como que la película medio que se detiene sí y la relación entre ellas no puede cambiar porque una vez que son rocas en teoría como que se quedan ahí inmóviles pero de pronto sí se mueven como que puede haber un cambio en esas cosas obvio obvio ay me acuerdo cuando estábamos mirando esa película mi papá diciendo ay qué larga esta cena yo tipo cine cine usted no es madre exacto no entendés no entendés bien y acá tenemos un nuevo vocativo ¿no? hacia esta amiga que habíamos dicho que era el destinatario de la carta que es el poema cuando dice pensé en escribir una carta a mi amiga que fuera materia sólida entre otras cosas más inasibles o más gaseosas sombras y me pareció hermoso me parecieron hermosos estos versos porque justamente el objetivo de escribir una carta antes tenía que ver con bueno comunicarse porque no había otros medios pero incluso a veces hoy en día uno como que tiene que asirse algo como que escribirle una carta a un amigo o a algún familiar o una tarjetita por alguna fecha especial o por el cumpleaños o lo que sea implica como poner en palabras algo que quizás está presente en un vínculo todo el tiempo como el cariño por ejemplo pero como cuando necesita expresarse para como decir bueno esto no va a cambiar ¿no? como yo te quiero y sos mi amiga y necesito que lo sepas por escrito ¿no? porque vengo a verte o porque te hago un regalo ¿dónde está mi amiga? ¿dónde está mi amiga? y bueno en este sentido ¿no? como es lo que transmite el hecho de escribir una carta como materia sólida entre otras cosas todo esto que le está pasando al sujeto lírico que es tan difícil de agarrar ¿no? tan inasible y tan volátil como algo gaseoso como las sombras ¿no? y también pensaba en esta frase de Marx de todos los sólidos se desvanece en el aire que refiere justamente más bien a un sentido más metafísico de decir como las certezas ¿no? y todo lo que uno conoce y sabe de un día para el otro por ahí se desvanece pensándolo en el sentido más personal acá la muerte de la madre ¿no? cuando se muere un familiar así tan importante es como que uno dice bueno ¿y ahora de qué me agarro? porque toda mi vida mi madre estuvo viva y ahora de pronto no está más viva y ahora ¿qué hago? porque ella no sé vivir como vivía antes ¿no? exacto entonces como que esta falta de estabilidad también como que requiere que alguien como que busques alguna cosa sólida y puede hacer que esto sea la escritura ¿no? como decían en mi oficio esta cuestión de bueno poder dejar por escrito en poesía las cosas hace que uno las recuerde hace que uno como que las tenga presentes exacto sí sí que uno las tenga presentes y que también otras personas puedan quizá lidiar con alguna cosa ¿no? a partir de la lectura de ese poema o de leer ese poema inspirarse para escribir otra cosa y yo pensaba también ¿no? a raíz de estos versos en cuán difícil es darle entidad a un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido y ponerlo en palabras ¿no? como me parece una hazaña sumamente dificultosa sobre todo para una persona que como que tiende ¿no? a a querer manifestar las palabras como decíamos antes desde desde lo bello ¿no? como quizá el dolor es algo tan pesado y tan confuso que ponerlo en palabras muy muy complicado ¿no? como dice Kant rapsodia de sensaciones la materia sin forma la materia sin forma ¿qué tiraba? ¿qué tiraba? eso te tiran en una primera cita yo me levanto y me voy eso nos decía nuestro profe de filosofía y bueno él se lo perdona bueno dice entonces acá lo que venía planteando en el título menos una carta que una cosa y en vez de enviarla recordarla claro cambiando un poco lo que venía diciendo antes ¿no? esto de los recuerdos son pavadas bueno al final no son pavadas porque en vez de enviar la carta siquiera está recordando esa misma carta exacto y esto de que sea menos una carta que una cosa es como también la idea de bueno es más importante que sea algo tangible algo de peso al hecho de que si es una carta o es un poema o qué es lo que estoy escribiendo sí o al objetivo de qué pase después independientemente de si esa carta se envía o llega a la amiga o no ya está escrita y ya es una cosa sólida y presente en este mundo recordar la modifica o modifica este sujeto lírico dice como un cambio de la cosa y que se hiciera entre las dos mi amiga y yo materia de metáfora y este es el final del poema ¿no? así culmina y hacer la cosa materia de metáfora me parece un verso muy complejo para finalizar ¿no? sobre todo por cómo venía el poema me genera un par de sensaciones encontradas porque como que venía diciendo ¿no? esta cuestión de dejar asentado ¿no? en este poema carta o en este poema cosa los recuerdos y que justamente todo estaba tan estancado y todo se movía y el sujeto lírico no podía como ir en consonancia con esos cambios y después invita a esa amiga a formar parte de ese cambio ¿no? y convertirse ambas en la metáfora de ese cambio yo entendí más como que ellas hablando del tema pueden convertir eso en materia de metáfora entonces como cuando uno puede digamos dialogar algo ponerlo en palabras como que finalmente hacerlo poesía digamos puedes procesarlo y puedes hacerlo arte o poesía y como esto que dice que se construye entre las dos no me da esa sensación de que como que ella por sí misma tal vez no podría escribir sobre esto porque es muy doloroso en cambio por ahí hablarlo con alguien como que ya ahí lo estás convirtiendo en materia de metáfora simplemente porque estás siendo parte del lenguaje ¿no? Exacto Sí quizá también estás buscando una manera de salir de esa posición de estancamiento que quizás abandona ¿no? hacia el final del poema o al menos ya no es algo que la paraliza como como al comienzo y bueno ahí fue nuestra discusión filosófica sobre este poema tan complejo y ahora por siempre recordarás últimamente murió mi madre Sí, por siempre chicos por favor yo les recomiendo bueno lo tendríamos que haber dicho al principio ¿no? que paren antes de escucharnos y lean el poema para hacer este y después no se escuchen ahora ya se spoilearon pero ahora ya se spoilearon todo tenemos el siguiente poema tiene un título que me encanta que es Utilidad de la poesía a las 3 de la mañana me encanta oscuridad un poco de silencio no hay viento ni llueve no ayuda la naturaleza a hacer la hora menos callada con los ojos abiertos en la oscuridad pienso rimas de silencio todo lo que reverencio de naturaleza su delicadeza o su fortaleza aunque nada me da la hora está vacía el ahora está vacío si no viene la poesía no habrá nada el miedo vendrá y yo lo leí y dije Mitz que escribe esto me encanta cuando se nota que este capítulo es post Spotify Wrap 2023 y que a Sophie le salió Mitz como primer sos Paul Mitz amiga sos Paul Mitz mi novia estás contenta bueno bien o sea no porque escuché a Mitz todo el año claro muy contenta no estaba bueno parece que Paul Mitz tampoco así que por ahí tienen eso en común Mitz Taylor y Phoebe Bridgers así que ahí no me va a quedar Paul ¿por qué? y porque estoy escuchando a su ex bueno pero que no estén juntos no quiere decir que no le guste su música ahora voy a preguntarle ¿qué opina de Boy Genius? para mí le gusta o sea no vas a de repente odiar todo lo que produce yo no podría yo si estuviera en novia con un músico y cortamos nunca más lo escucho no mira si escriba algo sobre mí encima Boy Genius escribió sobre Paul Mitz y bueno para mí todos los ex de Taylor la re escuchan a Taylor y sí porque son temas además suena en la radio todo el tiempo pero digo bueno te suena All Too Well te querés matar sí sí los 10 minutes te subís al Uber no me quedé no me quedé te subís al Uber y de repente All Too Well 10 minute version y el chaval tipo en Los Ángeles atareado ahí todo el tráfico embotellamiento y el tipo no qué mal que le estoy pasando fuck the patriarchy pero sí decía que era muy Mitski porque ella bueno dos canciones me las hacía pero principalmente hay una que se llama Last Words of a Shooting Star que serían últimas palabras de una estrella fugaz estrella fugaz que es sobre la perspectiva de alguien que está en un avión que tiene turbulencias y como que empieza a pensar que se va a morir porque se va a caer el avión y mire un avión y dice nunca sabrán cómo miraba la oscuridad en esa habitación sin pensamientos como un tiburón saliendo de sangre y mientras mis sueños hacían música en la noche cuidadosamente yo iba a vivir y me parecía o sea como que era tal cual como la idea de alguien que para sobrevivir como que tiene que pensar en palabras en poesías y en música y como que este insomnio que no te deja vivir como que la única solución para llenarlo tiene que ser escribir algo escribir una poesía y después en Francis Forever que es la que mencioné antes dice no sé qué hacer sin voz no sé dónde poner mis manos estuve tratando de acostarme pero estoy escribiendo esto a las 3 a.m sí yo tipo Midsky ¿sos Mirt? I'm so she coded me gusta mucho esto que dijiste de que ante una situación de oscuridad ¿no? desesperanza total como el estar encerrado en un lugar del cual o sea una situación ya sea un lugar como la situación del avión o una situación de la que no puedes salir emocionalmente ese vacío implique tener que llenarlo con palabras ¿no? porque siento como que en el poema está muy patente eso y también está muy patente en esto que mencionábamos al principio de esta imagen ¿no? como del del poeta torturado que tenía que llenar con palabras todo eso que tenía dentro y que de repente era una angustia tremenda que solo podía solventarse escribiendo ¿no? ¿por qué no me busco un lugarcito tranquilo? exactamente y acá habría añadido también a Taylor ah sí ah perdón me había olvidado de mi propia referencia que a mí me hizo acordar al concepto general de Midnight ¿no? que cuando Taylor empezó a promocionarlo dijo que cada canción ¿no? tenía que ver con trece noches en las que ella no había podido dormir y entonces de ahí habían escuchado estas canciones yo cuando no puedo dormir tengo que poner Gilmore Girls ella se cree un disco sobró tiktok y Taylor escribe you're losing me ¿entendés? entonces bueno justamente me hizo pensar además Taylor habla de las tres de la mañana en ochenta mil quinienta canciones es la hora del diablo no sé por qué están todos escribiendo poesía me parece que es como también la hora de la poesía un miedo yo si se me hacen las tres ya no me muevo ¿no? no hasta las cuatro no me muevo ¿por qué? porque es la hora del diablo vos querés que me agarre un demonio ¿pero qué pasa si te mueves? no sé va a venir el diablo no chico yo cuando me puedo dormir si hace las tres de la mañana me levanto voy al baño me voy a un sanguchito mirá si me voy a quedar en la cama te voy a agarrar bueno que me agarre que se anime le pego con el sanguchito así que bueno nada nos había remitido a nuestros artistas principales a nuestros top artist a nuestros top artist de Spotify ¿a usted salió Taylor? sí obviamente como todos los años ah bueno bien 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 segunda de Mitski bueno el poema entonces abre con esto que dice oscuridad y a mí me dio como la sensación viste cuando estás leyendo una obra de teatro y empiezas a decir como el escenario y dices un día tranquilo tres sillones y hagas como bueno oscuridad simplemente como que no hay más nada y este es el setting de todo el poema exacto pero por otra parte también si bien no tenemos ningún tipo de puntuación que indique que podría ser un vocativo pero está la palabra y después tenemos un punto entonces también podríamos pensar que es un llamado sobre todo porque dice oscuridad y después dice un poco de silencio como si estuviese pidiendo un poco de calma en ese torbellino o como en la misma línea de lo que decía Sophie simplemente describiendo una situación estática como oscuridad silencio y ahí me llamó la atención porque si está describiendo es como raro describir que hay un poco de silencio porque no es cuantificable o sea o hay silencio o no hay silencio pero es verdad que cuando uno pide silencio uno pide un poco de silencio es como una porción del silencio la quiero para mí definitivo partitivo y a mí me me parecía muy fuerte esta imagen de que implica llamar a la oscuridad o sea si lo pensamos como un vocativo pedir a la oscuridad un poco de silencio quizás hundirse en esa sensación del vacío quizás como dejarse vencer o pensar que es ese setting justamente lo que permite crear otra cosa quizás luego dice no hay viento ni llueve no ayuda a la naturaleza a hacer la hora menos callada entonces si había silencio y el problema justamente es que ella no quiere que haya silencio y quiere que algo lo llene aunque sea un ruido de ambiente como podría ser el viento exacto y todo esto se transmite con una sumatoria de circunstanciales de negación en cada una de las oraciones tenemos no ni no y también el sujeto lírico como negado a permanecer en esta situación actual como siempre pidiendo o admitiendo que suceda otra cosa además de lo que está pasando bueno dice lo de con los ojos abiertos en la oscuridad que como decíamos como Mitsuki que se queda mirando la pared en la oscuridad dice pienso rimas de silencio todo lo que reverencio y acá ella usa dos puntos dice pienso rimas dos puntos de silencio corte de verso todo lo que reverencio y ahí es como que se arma una sintaxis un poco compleja porque uno dice bueno pienso rimas de silencio o sea las rimas son de silencio y en ese sentido no habría rimas porque son de silencio es que no hay y si no podría ser de silencio todo lo que reverencio esa es la rima digamos claro y que justamente como da la sensación de alguien que por ahí comulga con la noche y con la oscuridad y como con esa sensación de quedarse en un poco de silencio luego continúa de su naturaleza su delicadeza me gusta que siga con el patrón de la rima o su fortaleza aunque nada me da y pensamos como le da qué cosa o sea falta este objeto de lo que se le está dando o si podemos tomarlo en un sentido matemático como si le cuadra la situación le cuadra claro y luego continúa la hora está vacía el ahora está vacío y bueno obviamente acá pensando en nuestras dos referentes principales que son Zafo y Pizarnik bueno a mí se me ocurrió justamente hace poco empecé a leer los diarios de Pizarnik salga de ahí hice una encuesta en Instagram preguntando si veía Fleabag por quinta o sexta no sé cuántas de la vi o leía los diarios de Pizarnik sabiendo que no iba a ser lo que todo el mundo me iba a decir que haga porque obviamente cómo le recomendarías a alguien leer los diarios de Pizarnik que son 800 páginas de pasarla como el traste pero bueno uno siempre masoquista pero bueno hay una entrada que es una de las más extensas de los diarios bueno pero tiene partes que están buenas pero hay una entrada que es muy conocida y es una de las más extensas porque es casi un cuentito que se llama Nada y en una parte se repite constantemente esta exhortación o sensación de vacío intrínsecamente amorfo y bueno justamente toda esa entrada se trata de una persona que está estancada en su habitación en la oscuridad de la noche y como que se llena de todas estas sensaciones de vacío justamente e intenta hacer un montón de cosas para paliar ese vacío incluso escribir pero nada sirve incluso cuando empieza a sonar la radio como para distraerse no hay nada que le pueda quitar esa sensación entonces me pareció como que iba muy en línea con el setting que proponía el poema como toda esta cuestión de la oscuridad el silencio como algo deseado pero que al mismo tiempo se te puede volver en contra es cuando pones about time claro y te hace feliz sí tal cual y la otra era Zafo por este poema de la luna donde ella dice la hora pasa y yo me acuesto sola y acá dice la hora está vacía esta cosa de la hora me llama mucho la atención pues como la hora las 3 a.m sería como ese periodo está vacío es como bueno justamente porque es de noche y no hay nadie pero ella después va a decir esto de ahora o sea el ahora está vacío jugando justamente con la hora o sea como que se extiende porque no es solamente una hora puntual sino que es el ahora y en ese sentido me parece es como todo el presente de enunciación y su presente de ese momento de su vida claro como que incluso cuando pase la hora sigue el vacío sigue el vacío o sea no es que cuando se haga de día por ejemplo el vacío se va a ir exactamente y luego tenemos si no viene la poesía no habrá nada el miedo vendrá y acá es como termina el poema un final muy poderoso porque adjudica la poesía el rol de ser lo único que puede llenar ese vacío lo único que podría paliar esa situación de oscuridad que implica la supervivencia de este sujeto lírico o sea esa cuestión que decíamos al principio de alguien que tiene que sobrevivir y que la única manera de sobrevivir es escribiendo y si no el miedo vendrá y uno dice como el miedo que es porque no es algo tan poco concreto no es una amenaza sino que es justamente el miedo a algo más como que falta lo que es justamente algo que está en ese lugar de ese vacío claro quizá el miedo es que no o sea que el vacío nunca se vaya como por más de que exista la poesía o la posibilidad de llenar ese vacío con poesía el vacío va a seguir existiendo como que es una secuencia que no se va a terminar nunca y si pensamos en como el ciclo de lo que implica un día la oscuridad en el día se va pero después vuelve como cada noche como un reinicio de esta secuencia a menos que vivan en Ushuaia claro y hay tres seis meses seis meses y nunca anochece exacto el último poema que trajimos se titula Mujeres a la Página dicen fuimos a derivar como una isla sin continente y el mar empieza a ser visible seremos mujeres al borde del agua y allí nos miraremos bajo el sol que enrojece a las mujeres que se miran en el agua con la intención más bella de encontrarse en el cielo desdichas invisibles aunque seamos tan feas como es posible una pintura que nadie quiso pintar un desacuerdo tónico de las notas una mala manera de decir que hay bellas palabras que no llegarán y esperaremos un vaso donde el agua no ha querido encontrar su forma y la dejarás correr a la página mujer oh esos dulces átomos de hidrógeno la bomba de la guerra más el óvulo de oxígeno nos dice que el mundo es mundo no se puede mujeres escribir con agua no se puede escribir con agua sin embargo este cuerpo que no es ejemplar de la escultura ni accidente todavía de la pura geografía se sienta aquí como un objeto y ya su propia manera de imitarlo agua para el corazón que es agua para la cabeza agua es tres cuartas partes de lo que pesa se puede escribir con agua a la página mujer después de todo el fin del arte es el placer del que bien podríamos abstenernos como de una moda seamos esta vez la sed y el placebo de la sed hablando como amigas que sumergen las piernas en el agua sabiendo que depende de la luna y también que regidas por la luna cuando ella salga difícilmente estaremos a su altura enrojecidas por el sol ruborizadas por el propio calor como sardinas nadando en aguardiente eso es el mundo etcétera una metáfora imposible como agua de la luna y también está una digamos o de vi agua vitae agua de vida y agua regia como la vía agua de rito que no siempre podemos trasegar pero que hay que beber lo mismo para que el pozo no se seque y haga arena ciega agua sin sed ¿se puede escribir con ella a la página mujer? muy bueno quiero salir a tomar las calles vamos con Mirta y con Susana a reclamar lo que nos pertenece a la página la página tenemos el título ¿no? del poema que se reformula con este verso que se repite ¿no? constantemente y que de hecho es como finaliza el poema que es a la página mujer el título recuerden que es mujer a la página y es algo que parece ser una inversión ¿no? de este típico mandato patriarcal de como bueno la mujer a la cocina o a callar o como anda a ocuparte de otra cosa tipo no te quiero escuchar es como si hubiese una voz ¿no? que está transmitiendo la necesidad de bueno mandarlas a escribir ¿no? a estas mujeres y también como una especie de canto religioso en la misa en la liturgia generalmente hay ciertos momentos donde el cura o quien sea que preside la misa tiene que leer algo y el pulpito responde una misma frase una y otra vez ¿no? como no me acuerdo ninguna ven a mí señor Jesús por ejemplo o cuando dice levante sus corazones del señor y todos decimos lo tenemos levantado ese señor y es como esta cosa de repetir 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 y de hecho esta invocación el vocativo mujer como que muchas veces se usa despectivamente y de hecho en la biblia hay un pasaje que para mí está mal traducido se pone a cuestionar la biblia ¿sofi va a traducir la biblia nuevamente? para que circule la versión correcta sí debería traducirla a una mujer no sé si se ha hecho ese experimento pero bueno hay un momento en las bodas de Cana donde María le dice a Jesús che se les acabó el vino a esta pareja que se está casando ¿por qué no agarrás y transformás este agua en vino? lógico y Jesús le dice yo que tengo que ver contigo mujer pero para mí no dice esto en la versión original pero bueno no importa como que quedó esta frase en el imaginario cultural y me parece como que remitía un poco a eso ¿no? como el varón que te dice tipo ¿y a mí qué me importa? como mujer anda a hacer otra cosa ocupate de lo tuyo claro sí igual el típico como ay te pido si no podés tirar la ropa en el piso ay bueno mujer tipo no me rompas bien te plantea ¿no? esta idea de una isla exclusiva de mujeres que a mí en un principio me hizo pensar bueno justamente en esta imagen del locus amuenus que retomamos varias veces como un espacio ideal donde todo lo que nos afecta en una sociedad patriarcal no está presente I want to go to there I want to go to there exactamente y sobre todo teniendo en cuenta los ejemplos mitológicos donde había comunidades de mujeres que se organizaban libremente sin formar parte de todo lo horrible que tenía la sociedad y que formaba parte de las decisiones que tomaban los hombres como por ejemplo las amazonas que se defendían por su cuenta y tendían su propia lógica de organización ¿no? pero ¿quiénes son estas mujeres? ella en la segunda estrofa las describe ¿no? y dice tan feas como es posible una pintura que nadie quiso pintar un desacuerdo tónico de las notas tremendo y a mí me dio la idea como de mujeres que no son musas entonces como que por eso pueden tener este aislamiento como que no sirven para ser pintadas ni para ser inspiración de una música y tampoco de la literatura porque también dice que las bellas palabras no llegarán pero no lo dice como algo malo ¿no? lo dice como reivindicando que esa posición como que permite otra libertad como por ejemplo escribir la de estar en esta isla y escribir entre mujeres les permite aislarse y pensaba hay un cuadro que se llama La venganza de la musa que es una chica disparándole a un pintor que bueno si lo ven es muy obvio que el tipo es Picasso pero eh disclaimer no como se dice eh allegedly allegedly Picasso eh y también me hizo recordar mucho como esta imagen de las mujeres en la isla a los cuadros de Gauguin que si no saben era un pedófilo era el que pintaba tipo estas chicas en creo que eran Haití y eran chicas muy jóvenes de 14 años y que después bueno yo tenía relaciones sexuales con ellas pero hay un montón un montón de cuadros de que están estas mujeres en la isla pero es como la inversión total ¿no? como estas mujeres que nadie quiere pintar porque son tan feas como es posible pero como algo bueno como tal vez como en el cuento este de Mariana Enrique es que habíamos charlado sobre las cosas que partimos en el fuego ¿no? como estas mujeres que se queman justamente para salir del del círculo más heteropatriarcal exacto sí 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 además me quedé pensando que que pocos pintores hay que no están cancelados pero bueno mango me parece que justamente reivindicar ese ese rol de libertad que permite el aislamiento hace que sea un como un potencial ¿no? como bueno yo me corro de esta lógica no me interesa no ser musa no me interesa que no me pinten no me interesa ser fea no me interesa no inspirar ninguna música o ninguna poesía porque eso me va a permitir explorarme a mí misma sin tener que rendirle cuentas a nadie ¿no? y está esta cuestión de que las mandas justamente a la página o sea a escribir literalmente ¿no? sí es como bueno nosotras que no servimos para nada de esto ¿qué vamos a hacer? vamos a escribir lo mejor es poema del mundo y está esta imagen del agua ¿no? que recorre todo el poema bueno obviamente primero con con la imagen de la isla ¿no? que mencionábamos al principio pero también que ya están en el medio del mar ¿no? o sea son un vaso dice el poema donde el agua no ha querido encontrar su forma y me llama la atención que se usa la imagen esta del vaso porque me parece que va muy en línea también con con la figura de la isla ¿no? como un vaso algo que una porción de agua aislada de un torrente ¿no? por ejemplo y encasillada en un lugar dentro de todo estático como esta isla ¿no? como espacios privados dentro del agua o rodeados de agua sí al mismo tiempo es como antitético porque si observáis agua en un vaso obviamente el agua adquiere la forma del vaso ¿no? y acá dice donde no ha querido encontrar su forma y es como esta agua que se resiste siquiera a quedarse en ese lugar donde debería físicamente quedarse ¿no? exactamente en las siguientes estrofas juega con el agua como dadora de vida o de muerte me parece que eso también va muy en línea con con el rol femenino en sí ¿no? dice esos dos dulces átomos de hidrógeno la bomba de la guerra más el óvulo de oxígeno el óvulo es como una limosna sí o sea como bueno H2O ¿no? sería dos de hidrógeno uno de oxígeno y lo dice como como una limonita de oxígeno me dio mucha gracia un poquito y en esas estrofas como que declara bueno está hablando acerca de la bomba atómica ¿no? obviamente si vieron Oppenheimer sabrán y dice que es lo que hace que el mundo sea mundo es decir como la bomba las guerras la violencia es lo que hacen que el mundo sea lo que es y esta voz que aparece obviamente es como una voz intrusa o está replicando tal vez lo que dicen otras personas pero es como que obviamente el agua es digamos lo que da la vida lo que necesitamos todos para vivir y estamos compuestos de agua como va a decir luego que somos 70% de agua pero los varones como que en vez de usarlo para eso lo usan para crear bombas y matar y muerte y destrucción entonces como que me parece que marca también esta diferencia de manera muy sutil porque no es que dice y ustedes varones exacto no se pone a señalar con el delito o a acusar pero pone esta voz que dice lo importante lo que hace que el mundo sea mundo es esto son las bombas y en cambio ella dice no el agua o sea es todo esto son las islas y somos nosotros y es lo que tomamos exacto como todos podríamos sobrevivir sin usar nuestra composición para hacer un daño en este mundo y después y después continúa diciendo no se puede retomando la figura de esta voz que un poco acusa con este verso que se va repitiendo de la página mujer no se puede mujeres escribir con agua no se puede escribir con agua y ahí los tenemos como dialogando quizá por primera vez en el poema y corta con la estrofa anterior con esta pregunta como que como decía Sophie toda esta apreciación acerca de poner en uso la composición del agua era bastante sutil pero acá ya sí es como una respuesta un poquito más subversiva así quisiéramos ponerle una apreciación y o sea la voz masculina dictamina no se puede mujeres escribir con agua o sea basta no van a lograrlo y ella como no se puede y dice este cuerpo que no es ejemplar de la escultura ni accidente todavía de la pura geografía tremendo justamente es un cuerpo que no es perfecto porque si fuera una escultura como que ya estaría materializado en algo permanente y tal vez tampoco es bello como que no inspira a que alguien los culpa y que tampoco posee la perfección de un accidente natural porque podemos pensar tal vez algo de la naturaleza como de por sí debería ser perfecto como una montaña o un lago y dice este cuerpo no es eso o sea no es como ni lo bello que crea el hombre ni es lo bello que resulta de la naturaleza exactamente sin embargo comulga con la naturaleza porque dice agua es tres cuartas partes de lo que pesa intenta imitar justamente esa composición y después de distintas apreciaciones acerca de esta cuestión del agua o del agua como temática y sobre todo de la acusación no de esta voz que llamamos masculina que decía como no se puede escribir con agua me parecía como que el poema jugaba mucho con la típica temática de la oposición entre cultura y naturaleza si pensamos en la división que ya hemos comentado y si no retómense al capítulo donde lo explicamos en detalle si no serían unas tragedias de esquilo exactamente donde bueno dentro de los juegos de elementos el rol femenino queda del lado de la naturaleza porque es lo caótico lo irracional y el hombre del lado de la cultura y justamente lo que hace como hace productos como la bomba exactamente y me resulta como muy simbólico que esta voz masculina las mande a la página a escribir como si quisiera que bueno escriban como bueno te dejo escribir pero bajo mis términos culturalmente con algo cultural un virome en un papel y en cambio ellas escriben utilizando algo que está por fuera de esa cultura como el agua entonces se separan de esa lógica y de el famoso falogocentrismo que siempre siempre no pero que lo hemos mencionado varias veces como bueno yo voy a escribir me voy a ir a la página como me mandas vos pero no lo voy a hacer bajo tus términos bajo tu cultura esa cultura de destrucción de violencia etc y continúa la comunión con la naturaleza porque trae la imagen de la luna obvia she's a girl she's for girls only bueno la luna como hemos dicho también muchas veces está asociada a lo femenino por una cuestión de que tiene ciclos como vamos viendo la luna cambiando de menguante a llena de hecho el otro día fui al primavera sound y no sé qué le pasó a todos los cantantes estaban fascinados con la luna llena como si nunca hubieran visto una luna en su vida ah pero porque dicen que acá se ve más puede ser yo pensé tipo no tienen allá en Inglaterra te consigo una muy linda pero amiga en Inglaterra está siempre un lado de acá de Buenos Aires y luna de Buenos Aires no luna de Valleneda y este Damon Albarn dijo la luna la luna y bueno lo perdonamos porque es es girl adjacent claro sí también la luna no es como la la aliada principal de los signos zodiacales de agua justamente así que bueno por algo y rige justamente los ciclos de las mareas y también bueno las mujeres como que nos regimos por ciclos por justamente la menstruación y todo lo que conlleva ese ciclo de 28 o más o menos días donde una va pasando siempre por distintas fases pero es como mensual versus el varón que todas sus fases duran un día malditos y tiene asociación con rituales femeninos por ejemplo en algunos poemas de Zafo se ve esto y como compañera de las mujeres en la noche como decíamos por ejemplo el poema de la luna de Zafo donde dice que la única cosa que está ahí es la luna y las estrellas y ella se acuesta sola exactamente y dice el poema hablando como amigas que sumergen las piernas en el agua sabiendo que depende de la luna y también que regidas por la luna como todas hermandadas en estos elementos que son justamente for girls only el agua y la luna y las mujeres en esta comunidad sorora de la isla quiero estar ahí cuando vamos como en la misma sintonía como protegidas pero al mismo tiempo acompañadas en esa hermandad compartida y en esa libertad de no formar parte de la lógica del varón por decirlo de alguna manera y después dice eso es el mundo etcétera y me dio mucha gracia porque me hizo pensar en el poema de Susana Tenón donde dice tú eres la gran poetisa Susana etcétera estoy memorizada este poema que es como una manera de desacreditar como decíamos en aquel poema es como ah sí Susana etcétera que me importa y acá también como esto es el mundo etcétera no hay nada que hacer pero después como que añade algo que es muy lindo que dice una metáfora imposible como agua de la luna que es como lo que sucedía en otro poema donde es como bueno decir algo muy serio con peso y después desacreditarlo exactamente pero acá la inversa como que se reduce digamos toda esta situación tan cargada de delirismo que se venía describiendo y de repente es como bueno ese es el mundo etcétera y después vuelve quizá al tono original con una metáfora imposible como agua de luna y está esta comunión entre los elementos que ya se venían mencionando el agua por un lado y la luna y acá planteamos la pregunta de como que es agua de luna o sea agua con la que te bañas en la luna y yo busqué y según las brujerías modernas vieron que ahora está como muy de moda esta cuestión de wicca y qué sé yo y distintos rituales bueno la luna es según distintos rituales que uno puede llevar a cabo una carga de energía muy potente como cuando uno tiene que recargar los cristales los puede poner a cargar bajo la luna también el agua de luna es literalmente dejar estancada agua bajo una luna poderosa como puede ser una luna especial por ejemplo en alguna casa en algún zodíaco o bajo una luna llena por ejemplo y cargar esa agua y después usar esa agua para lo que cada uno quiera consumirla o bañarse o pasársela por el cuerpo y purificarse y como celebrar un nuevo comienzo o lo que sea yo pensaba en H2O sirenas del mar que siempre tenían este problema ¿vieron? no sé si viste la tía y obvio que si se mojan claro si se mojaban ellas eran sirenas si estaban secas no pasaba nada si se mojaban se convertían en sirenas pero además como que había toda una cosa con la luna como que en ciertas lunas era como no, no salgas porque es peligroso entonces te van a aumentar los poderes de sirena yo tipo ay quiero tener yo quiero salir yo quiero salir con la luna y hay una canción de Mina que dice Tintarela di luna que ella habla como de bañarse en la luz de la luna entonces a mí me hizo acordar de esto como esta cosa de como regocijarse como una fiesta abajo de la luna en vez de tomar sol ella se daba baños de luna me hace acordar de estas ilustraciones de las ranas como en ronda bailando abajo de la luna yo quiero ser una de esas una ranita y luego repite en distintos idiomas esta secuencia de agua de vida dice Odebi Aquavitae y luego agua de vida marcando una asociación vital con el agua ¿no? o sea no solo somos literalmente más agua que otra cosa sino que la necesitamos para vivir y además el mundo está compuesto por más agua que otra cosa o sea está en todos lados ¿no? si vieron planeta azul sí y termina con la pregunta ¿se puede escribir con ella? que es lo que decía antes no acerca de si se puede escribir con agua que justamente es lo que veníamos diciendo acerca de la diferencia entre la escritura que ven los varones posible o el uso que le pueden dar el agua a los varones versus estas mujeres que ven en el agua no solo potencial de vida sino un potencial de escritura exactamente y tenemos como cierra el poema con esta frase que se venía repitiendo de a la página mujer y a mí me pareció que iba muy bien que el poema termine con esta pregunta de ¿se puede escribir con ella? o sea ¿se puede escribir con el agua? y que por primera vez aparece este a la página mujer que no lo tomé como un bueno a la página tipo acusatorio sino como un desafío ¿no? como bueno ¿se puede escribir con ella? a la página mujer como bueno vamos a probar a ver qué sale ¿no? y pensar en el poema como quizá una prueba o resultado de ese intento ¿no? de algo que surgió por fuera de esa lógica patriarcal quizá vamos a escribir vamos a escribir con agua y después les contamos qué pasa quizá no no grabamos más porque estamos en una isla retreat a la isla de mujeres con Carla Quevedo invitamos a lo de mar así que bueno esto ha sido el capítulo por hoy Coméntenos si conocían a Mirtha Rosenberg siento que no es una autora que se lea tanto fuera de nichos de poetas había leído este poema de mujeres a la página no recuerdo si nos lo habían dado en esta materia bueno que yo cursé en la facu de teoría y análisis literario feminista o sí buscando poemas donde se retome la figura de la luna que es algo que me obsesiona me lo había topado y lo había leído pero la verdad que me gustaría por ahí tomar un volumen de ella y por ahí leerla más en detenimiento como tener otras de sus facetas bueno el del arte de perder es muy triste chicos lean otro es que por ahí leyendo los diarios de Pizarnik no va igual son muy lindos pero así como está toda esta figura de la muerte de la madre son complicados pero sí para mí escribe muy lindo y además tiene esto como me parece que son poemas sencillos en el sentido de que uno los entiende o sea si bien hay un montón para desmenuzar y analizar claro no es esa poesía rebuscada y tiene como mucho de humor incluso para mí no sé como esto de últimamente murió mi madre como que si bien es terrible es como que decís ¿cómo vas a decir esto? como decir cosas que uno no debería decir ¿no? claro y en ese sentido la pongo muy en línea con Susana Tenon o con Cristina Peri Rossi porque me parece que juegan mucho ahí con subvertir por ahí la expectativa de lo que es un poema que siempre decimos como por ahí mucha gente no se anima a leer poesía porque piensa que es oh la poesía algo elevado y sagrado y bueno no o sea en realidad uno puede decir lo que quiere en la poesía exacto así que bueno ahí tienen ¿no? porque siempre vemos que nos preguntan ¿no? por Instagram o el TikTok ¿cómo empezar a leer poesía? y yo entiendo completamente que pueda ser algo ante o sea que tiene tanto bagaje ¿no? crítico y como toda esta imagen del poeta y qué sé yo entonces siempre vemos que nos preguntan cómo acceder o poetas fáciles nos ponen a veces como bueno quizás estas son buenas opciones ¿no? Rupi Kaur que no sean Rupi Kaur estas son buenas opciones igual nada bancamos también nos vemos la próxima adiós